El gobierno regional entregó mobiliarios a instituciones educativas de la ciudad de Encarnación. Estamos en el proceso de entrega de mobiliarios, comenzamos con instituciones aquí del distrito de Encarnación y luego se seguirá la entrega a otros distritos un poco más distantes, digamos. ¿Cómo se da eso, licenciado, la selección para las escuelas para que puedan contar con esos mobiliarios? Y estas instituciones que están recibiendo los mobiliarios son beneficiadas por la licitación del año 2022 a través de la microplanificación, que es el procedimiento por el cual se van eligiendo las instituciones beneficiadas y a eso se le van a ir entregando los distintos tipos de mobiliarios. En este caso es una ayuda bastante importante porque le da comodidad también dentro de los directivos como así también a los alumnos, depende de la buena enseñanza del licenciado. Realmente así es. Ayuda muchísimo porque la falta de mobiliario se da generalmente en muchas instituciones y eso digamos que entorpece un poco el desarrollo de las clases. ¿Cuál es el reporte que usted le sigue a una semana del inicio de las clases? ¿La situación en sí o en las escuelas en el departamento de Itapuco? Varias son las instituciones que tuvieron un aumento de matrícula, entonces en esas instituciones de repente son las que más hace falta la entrega de mobiliarios. Pero varía mucho, depende mucho la matrícula. Nosotros habíamos recibido el informe del año 2022 a través del RUBE, el registro único del estudiante y estos muebles que estamos haciendo entrega ya estaban, como le dije, planificados la entrega a través de la licitación que habían sido beneficiadas las instituciones. Entonces se van entregando en base a ese procedimiento. Las necesidades son varias y vamos a ir viendo de qué manera paliar esas necesidades que tienen otras instituciones que no están dentro de estas licitaciones. Claro. Hablando de necesidades también, ¿no es positivo el tema del almuerzo escolar para mañana y también de inauguraciones en la escuela que necesita eso? Asimismo se hace mañana el lanzamiento del almuerzo escolar. En realidad se inicia oficialmente el 2 de marzo, mañana se estaría haciendo el lanzamiento. Y además de la inauguración de tres aulas en esa institución. Perfecto. Eso también llevará, por supuesto, a las condiciones de edilicias. Y por supuesto también ese complemento que sin duda ha sido también para que los niños puedan aprender porque con el tomado vacío cuesta mucho para concentrarse, licenciado. Y el almuerzo escolar es uno de los pilares, digamos así, para fortalecer un poco la enseñanza de nuestros estudiantes porque eso ayuda muchísimo a que los niños concurran a las instituciones educativas que le dé más fortaleza también, así como vos estás mencionando, realmente un sustento importante que ayuda a nuestros estudiantes. En total fueron cinco las instituciones que fueron beneficiadas.